Estoy aquí por ti, te esperaba, podemos estar juntos hasta la noche, una vez estabas en tu oficina o simplemente donde trabajas con algunos de tus amigos que hablaban, hablaban muy mal de mi madre. Eran hijos lejanos, fríos y lo que decían me dolió profundamente. Nunca habían sentido el calor de la fe. Hablaban mal de mi iglesia, de mis consagrados. Luego empezaron a ofender a los pobres y a los que sufren, acusándolos de hacer violencia mental y emotiva a los demás, diciendo que los pobres y los mendigos les obligan a tener piedad de ellos y a sentirse en culpa por tener un buen trabajo y vivir bien. Y reían, se divertían. Luego acabaron diciendo cosas vulgares, ocurrencias extrañas, chistes mundanos. Contaban de traiciones e infidelidades conyugales, de fornicación, como si tuviera no solo gracia, sino que fuera normal y permitido por una ley de bienestar psicofísico. Mi dolor y mi tristeza era grande, pero su lengua era necia y cubierta de fango infernal. Pero lo que de verdad me traspasó el corazón como un clavo fue asistir al espectáculo verdaderamente amargo de tu vergüenza. Sí, tu vergüenza, vestida de negro y amordazada, perfectamente silenciosa, tan educada, tanto que nunca cortaste la conversación. Y sin embargo, eres mi pequeña alma. Me conoces. Siempre vienes a mí. Te veo cuando rezas de rodillas ante mi sagrario. Asistes a la santa misa. Has sido también catequista de niños. Los has preparado para recibirme en la comunión. Eran cuatro amigos tuyos, más colegas que amigos, y me dejaste solo. Me recordaste a uno de los cuatro soldados que estaban bajo mi cruz y jugaban a los dados para repartirse mi ropa y mi túnica. ¿Dónde estabas? ¿Por qué bastaron cuatro pobres hombres necios para quitarte el valor de amarme? ¿Por qué callaste? Sin embargo, habías escuchado todo y no dijiste ni una sola palabra. Solo mostraste tu vergüenza de estar bajo la cruz. Pero, ¿por qué vergüenza? ¿Vergüenza o temor? Tienes miedo de sentirte rechazado, de que se rían de ti, de que te vean como un beato, de que no te consideren moderno, inteligente, de moda, alguien que sabe hacer las cosas, sino alguien que todavía cree en los cuentos de la iglesia, en cosas de la edad media. Alma mía, pequeña alma, tu vergüenza te paraliza el corazón. ¡Qué pena! ¿Eso es lo que te queda de mi cruz? Dejo caer una gota de mi sangre sobre tu pobre vergüenza, miserable, mendigo, harapiento, con la cara colorada, que te lleva solo a que se rían de ti. Quisiera que hallaras el valor de dar testimonio. Un día preguntamos quién habría ido de parte nuestra, y nuestro profeta respondió que iría por nosotros. Pues bien, con la misma esperanza, dejo caer una gota de mi sangre sobre ti, para que puedas ir y proclamar la verdad. Yo soy la verdad. Y para que muestres con valor mi palabra y puedas despojarte de la vergüenza, vistiendo la humildad, cuya fuerza es potente como el amor. Dejo caer una gota de mi sangre para bendecirte y borrar tu vergüenza, con mi tierno y más profundo amor. Te concedo la valentía de la Santa Cruz. No te juegues más mis ropas, conserva mi túnica. Es un regalo para ti. Oración Gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mojame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor.